¿Mimel? ¿Mimel? Lo desconocido puede ser como una sirena que nos atrae y nos engulle. Por favor, no dejes que te consuma. ¿Mimel? 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 ¿Qué has visto? ¿Hay algún motivo por el que debamos hablar? ¿Qué has visto? 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 ¡Suscríbete al canal! La pirámide acabó con muchísimas vidas en el pasado. Tenemos que entrar en esa pirámide como sea. Necesitamos algo que nos ayude a prepararnos para su violento regreso. Recuerda mantenerte alerta. Desconocemos qué trucos tienen preparados en el interior. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está pasando otra vez. Es como si obligase en mi interior. La pirámide nos espera. ¡Suscríbete al canal! 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 Nos pide que nos acerquemos. Violencia, belleza, verdad, todo eso te espera adentro, ya no hay vuelta atrás. Te estábamos esperando. Estás muy cerca. Solo un poco más. ¡Suscríbete al canal! 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 La Guerra Roja se ha cobrado demasiadas vidas. Acabó con la luz con una facilidad pasmosa. La luz solo alberga debilidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Crota asesinó a muchos guardianes uno a uno. La luz no actuó, no hizo nada Y ocurrió un gran desastre La luz solo alberga muerte Ven con nosotros, no tengas miedo Pronto descansaremos La luz solo alberga muerte La luz solo alberga muerte Lo has logrado Hemos oído tus gritos de auxilio Y no tardaremos en responder ¿Quiénes sois? No nos reconoces No somos amigos No somos enemigos Somos vuestra salvación No somos enemigos No somos enemigos Gracias. He notado cómo te acercabas. No son nuestra salvación. Son nuestra perdición. Nos han manipulado desde el principio. Saben que estamos aquí. Saben lo que hemos descubierto. El artefacto que has recuperado puede estar mancillado. Querían que lo tuviéramos. Pero un tesoro así es valioso y no se puede destruir. Debo quedarme y estudiarlo con suma precaución. Descubra lo que descubra. Lo sabrás antes que nadie.